Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a realizar un ejercicio con funciones, así que vamos a ello. Este es el ejercicio que vamos a realizar. Puedes parar el vídeo para copiar el ejercicio y realizarlo. Después puedes darle a play para continuar y ver cómo se resuelve. En este ejercicio nos dan dos rectas y nos dan dos puntos por los que pasan esas rectas. La primera recta nos dice que pasa por estos dos puntos y la segunda recta nos dice que pasa por estos otros dos. Y nos dicen si son perpendiculares, si son paralelas o ninguna de las dos. Podéis hacer el dibujo y gráficamente vais a verlo. Lo que pasa es que al hacer las gráficas normalmente las hacéis no con una precisión 100%, una exactitud máxima. Lo hacéis en un cuaderno que vale con cuadrícula, pero no os va a salir exacto, exacto. Entonces no podéis seleccionaros 100% de si son exactamente paralelas o si son exactamente perpendiculares si lo fueran. Entonces, gráficamente sí que se puede saber, pero claro, si fuera una gráfica exacta, exacta, exacta. Dibujamos los dos puntos de ambas rectas y vemos cada recta por dónde tira y si son paralelas, perpendiculares o ninguna de las dos, como dice la tercera opción. ¿Cómo sería el método exacto? Pues sería conocer la pendiente de ambas rectas. Entonces, si conocemos la pendiente de ambas rectas, sabemos dos cosas. Si las pendientes son iguales, si la pendiente de la recta 1, sabéis que la pendiente se suele nombrar con la letra M. La pendiente de la recta 1 es igual a la pendiente de la recta 2. Si son iguales, entonces son paralelas. Lógicamente, dos líneas que tengan la misma inclinación, aunque estén trasladadas una recta de otra, van a tener la misma inclinación, van a ser paralelas. Misma inclinación, misma en pendiente. Si una es la inversa de la otra cambiada de signo, por ejemplo, la primera es la inversa de la otra, la inversa ya sabéis que es uno partido de eso y cambiado de signo, entonces se cumple que son perpendiculares, porque va en contra. Si cumple estas son paralelas, si cumple estas son perpendiculares. Pues vamos a ver entonces cuál es la pendiente de cada una de las rectas. Vamos a hallar la pendiente 1. ¿Y cómo se halla la pendiente si tengo dos puntos? Si necesitáis repasar el vídeo en el que os explico esto muy detalladamente, pinchad en la caja. Recordamos que la pendiente hay varias maneras de hallarla. Depende de los datos que nos den. Si nos dan dos puntos por los que pasa una recta, su pendiente sería una fracción, cuyo numerador es la resta de las y, de los puntos, y en el denominador la resta de las x. Por lo tanto, y2 es el segundo punto, y1 es el primer punto, y2, esta es la y2, y esta es la y1. 1, menos, menos 2, y abajo la resta de las x, siempre empezando por el segundo punto. 3, menos 1, este sería el x2 y el x1. Si hallo esto me va a dar 1, menos, menos 2, esto se convierte en más, 1 más 2 sería 3, 3 menos 1 sería 2. La pendiente de la primera recta es 3 medios. Tranquilos, si os da fracción, es totalmente aceptable, ¿vale? Vamos allá la de la 2, lo mismo, restamos, este es el punto 2, este es el punto 1. La y del punto 2, menos 1, menos la y del punto 1, 1. La x del punto 2, que es 3, menos la x del punto 1, que es 0. Realizo la operación, menos 1, menos 1 es menos 2, 3 menos 0, 3, ¿vale? Tengo ya la pendiente de la primera recta, que es 3 medios. Tengo también la pendiente de la segunda recta, que es menos 2 tercios. ¿Veis? No son iguales, por lo tanto ya sé que no van a ser paralelas. Vamos a ver si son perpendiculares, vamos a ver si se cumple esto. M1 es igual a menos 1 partido de M2, vamos a sustituir. Voy a hacer esta comprobación. M1, que es 3 medios, es igual a menos 1 partido de M2. Vamos a ver si esta igualdad se cumple a esta. Si yo esto, menos 1 entre menos 2 tercios, ya sabéis. Menos 1 es lo mismo que poner menos 1 partido de 1. No pongo un igual, pongo un entre. Entre menos 2 tercios. Menos entre menos, ya sé que me va a salir positivo. Y multiplico en cruz. Al ser una división de fracciones, 1 por 3, 3. Es 1 por 2, 2. Por lo tanto, me sale, esto me sale 3 medios. 3 medios es igual a esto que me ha salido 3 medios. Sí, por lo tanto, se cumple esta. Como se cumple esta, son perpendiculares a más rectas. ¿Vale? Porque se ha cumplido que una es la inversa de la otra cambiada de signo. ¿Vale? Veis, muy sencillo si tenemos en cuenta todo esto. Vamos a ver ahora si queréis comprobarlo gráficamente. Ahora sí que podemos hacer la gráfica para que veáis que efectivamente va a ser perpendicular. Y ya estamos 100% seguros porque este método es el que seguro seguro, el 100% seguro. ¿Vale? Vamos a representar cada una de las rectas. La primera recta pasa por el punto A1-2. El 1-2 sería 1 de la x menos 2 de la y. Y este punto, este sería el A. Y el punto B sería 3 de la x, 1 de la y. Este sería el B. Por lo tanto, si 1, esta recta sería una cosa así. Y ahora voy a pintar en rojo esta recta. Y pinto el punto C, que es el 0, 1. Y el punto D, que es el 3-1. Que está aquí. ¿Vale? Si 1 más o menos. ¿Vale? Como mi gráfica no es una cuadrícula perfecta, no os va a dar exacto. Pero estas dos líneas son perpendiculares. Ya sabéis porque los ángulos que se forman son todos de 90 grados. ¿Vale? La recta 1 y la recta 2, que tiene el punto C y D, serían entonces perpendiculares. ¿Veis? Ahora el dibujo corrobora lo que ya hemos hallado analíticamente con operaciones. Si hubiera empezado por esto, me cabría la duda de si es exactamente perpendicular o no. Para eso está lo que hemos hecho antes del método analítico. ¿Vale? Este es el método gráfico, que ahora lo único que hace es corroborar lo que hemos hallado antes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!